Hacemos un trabajo de equipo con todas las direcciones de la Secretaría de Atención Ciudadana para hacer que los habitantes de las colonias participen y se involucren en todas las actividades que se llevan con los programas de limpieza, cultura y activación física. Esto expresó el titular de dicha dependencia, venerando Díaz Martínez. El funcionario señaló que esto es parte de las directrices de nuestro presidente municipal, Chacón Morales, con el propósito de poder atender la petición de los ciudadanos de las colonias de Tapachula. Sobre todo, promover el deporte, la cultura y otras acciones más. Díaz Martínez destacó el trabajo de equipo de sus direcciones y jefaturas, ya que toda la semana tienen una intensa labor como el pasado sábado 8. Desde muy temprano acudieron al fraccionamiento a los llanes para poner en marcha el programa Limpiando tu Colonia, en donde con una retroexcavadora se retiró el monte de más de 3 metros de altura. Con el apoyo del personal de la CEPAC y de los vecinos, la labor continuó en el fraccionamiento de las antorchas, limpiando el parque y el bulevar de ese asentamiento urbano. Mientras en la oficina de la CEPAC, el secretario Díaz Martínez entregó una silla de rueda, anteojos y otros apoyos a personas que lo solicitaron con anticipación y mediante un estudio socioeconómico. Trata Pachula informa Adrián Alfaro.